Buenos días, ánimo, ánimo. Vamos a traer un historiador que nos cuente lo de ánimo, lo usaba mucho Villa, pero son anécdotas y lo usa el pueblo, ánimo, ánimo, ánimo. Al mal tiempo decían antes buena cara, entonces siempre hay que tener ánimo y más cuando estamos bien y de buenas ánimo. Ahora vamos a informar sobre Mexicana de Aviación. ¿Se acuerdan que hablamos, que íbamos a informarles sobre cómo va Mexicana y el general Vega, desde luego con la coordinación del secretario de la Defensa, el general Sandoval y todo un equipo, han estado ya operando Mexicana. Y queremos informarles a ustedes y desde luego informarle a todo el pueblo de cómo va esta línea aérea y qué se está pensando para el futuro. Y así vamos a estar ahora también informándoles sobre otros programas, porque ya lo podemos hacer después de las elecciones, ya podemos estar informando sobre todos los programas, todas las acciones que se han realizado. Hay muchas cosas que se han hecho que no se conocen, porque además no se trata de dar dar a conocer proyectos, sino ya obras, hechos, no palabras. Entonces, ya como vamos terminando el gobierno, nuestro mandato, pues vamos a estar informando de todo, porque hay, repito, muchas cosas que se han realizado que no se conocen o no todos conocen. Y es bueno informar sobre esto. De modo que vamos a escuchar al general. Con su permiso, señor presidente. Buenos días, buenos días. Voy a… Como mencionó el señor presidente, les voy a hablar de Mexicana de Aviación, la Aerolínea y el Estado Mexicano. Estos son los puntos que tenemos. En relación al reinicio de operaciones de Mexicana, el 18 de mayo de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la autorización para la creación de la Aerolínea del Estado Mexicano. Y el 26 de diciembre de ese mismo año, el año pasado, Mexicana reinició sus operaciones a 14 destinos nacionales con tres aviones Boeing 737 y dos Embraer 145. El 5 de febrero de 2024, Mexicana incrementó su oferta comercial a 18 destinos saliendo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con aviones Boeing a Tijuana, San José del Cabo, Mazatlán, Puerto Vallarta, Guadalajara, Monterrey, Chetumal, Mérida y Tulum. Y con aviones Embraer a Nuevo Larero, Ciudad Victoria, Uruapan, Siguatanejo, Acapulco, Ciudad Istepec, Palenque, Villahermosa y Campeche. Mexicana en 163 días de operación, del 26 de diciembre de 2023 al 6 de junio de 2024, ha transportado a 140 mil 762 pasajeros en 2 mil 990 operaciones, que suman 3 mil 762 horas de vuelo y más de dos millones de kilómetros recorridos. En ese periodo se transportaron en promedio mil 25 pasajeros cada día. Durante el mes de marzo pasado, con motivo de la temporada alta por las vacaciones, se incrementó el número de pasajeros transportados. Las rutas que han mantenido un mayor factor de ocupación son las de Tulum, Tijuana, Mérida, Ciudad Istepec y Ciudad Victoria. En estas dos últimas, las aerolíneas habían cancelado sus duelos cuando empezó Mexicana, no estaba nadie volando. Para lograr lo anterior, la aerolínea dispone de tripulaciones altamente calificadas y certificadas de conformidad a estándares internacionales y apegadas a la regulación aeronáutica para mantener la eficiencia y seguridad operacional. Mexicana ofrece tarifas acordes a las necesidades de los pasajeros, siendo su precio promedio por boleto de 860 pesos. Otras aerolíneas su precio promedio es de 1 mil 100 pesos. Cabe mencionar que los 140 mil 762 pasajeros transportados por Mexicana representan 121 millones 55 mil 320 pesos de costo promedio por boleto comprado. Si hubiesen viajado en otras aerolíneas, el costo promedio por el mismo concepto se estima que hubiera representado la cantidad de 154 millones 838 mil 200 pesos. Lo anterior representó un ahorro a los usuarios de Mexicana por la cantidad de 33 millones 782 mil pesos, aproximadamente un 22 por ciento menos que si hubieran volado con otras aerolíneas. El 7 de mayo de 2024, para incrementar la capacidad de la aerolínea, se firmó un contrato con la empresa brasileña Embraer para la adquisición de 20 aviones E-2, con lo cual Mexicana se convierte en el primer operador en el primer operador en nuestro país de este tipo de aeronaves de alta eficiencia. Las aeronaves se entregarán cinco aviones E-195 en 2025 a partir del segundo trimestre. En el 2026, siete aviones E-190 y finalmente en el 2007, tres E-190 y cinco E-195 más. La configuración del E-190 es de 108 asientos y la del E-195 de 132 para proporcionar mayor confort a los pasajeros. Estos aviones incorporan tecnología de última generación. Su velocidad de crucero es de 963 kilómetros por hora. Los motores son de alta eficiencia y permitirán un 30 por ciento en ahorro en el consumo de combustible y un 35 por ciento de ahorro en costos de mantenimiento. Ambos modelos de aeronaves, el E-190 y E-195, tienen un alcance de cuatro mil 615 kilómetros. Los aviones disponen de un diseño aerodinámico optimizado para una mayor eficiencia y materiales ligeros que contribuyen a disminuir los costos operacionales. La reducción de las emisiones de carbono de estas aeronaves refrende el compromiso de Mexicana con la sostenibilidad. Con estas capacidades operativas que se lograrán con la adquisición de estas aeronaves, se establecen proyecciones estratégicas de Mexicana que permitirán fortalecer la conectividad nacional y expansión a 11 destinos internacionales. Entre estos destacan Chicago, Nueva York, La Habana y Bogotá, entre otros. Además, permitirá transportar a más de tres millones de pasajeros al año. Con esto, se contribuye al desarrollo nacional y a generar más de mil 500 empleos directos y cuatro mil 500 indirectos en el sector aeronáutico de nuestro país. Como parte de esta proyección estratégica, se está considerando también el empleo de bases secundarias en Tijuana y Tulum, para ampliar el radio de operación de Mexicana y alcanzar destinos como Montreal, Ottawa, Vancouver y Portland. Además, Punta Cana, Caracas y Lima, Perú. Con estas decisiones estratégicas, Mexicana espera consolidarse como una de las mejores opciones del transporte aéreo. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Bueno, pues esa información la queríamos transmitir porque es muy importante. está funcionando muy bien en Mexicana y se va a consolidar con la adquisición de estos 20 aviones nuevos. ya se llevó a cabo la operación, ya se firmaron los contratos y es pensando siempre en que haya la competencia para que se cobre lo justo al consumidor, a quien necesita de un servicio, que no haya monopolios. Esto va a ayudar mucho para mantener buenos precios en los boletos de avión. y felicitar al general Vega, a todo su equipo. Me gustaría que se conociera un poco más sobre quién es el general Vega, por qué. se le seleccionó a él para ocuparse de esta empresa. ¿Por qué no explica usted? Nada más que nos diga cuándo empezó a volar y qué responsabilidad tuvo y sobre todo en la Fuerza Aérea Mexicana. ¿Y en qué condiciones se encuentra como para seguir como lo está haciendo, sacando adelante a Mexicana? Muchas gracias, señor presidente. Ingresé joven a la Fuerza Aérea, tenía 15 años, la edad mínima eran 16, obtuve una dispensa para ingresar. A los 17 años empecé a volar, volaba un avión biplano, el Stearman, todavía hay algunos que siguen para vuelos de exhibición, operativos en la Fuerza Aérea Mexicana. Estoy orgulloso de servir en las Fuerzas Armadas, con el Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina, apoyando también la Guardia Nacional. En la Fuerza Aérea, a los 19 años era subteniente, pude ingresar a la Escuela Superior de Guerra a los dos años de graduado y me gradué en 1980 ya como oficial de Estado Mayor y con una licenciatura en Administración Militar. Tuve oportunidad de desempeñar diversos cargos como comandante de escuadrón, comandante de grupo, jefe de Estado Mayor en diferentes organismos aéreos, también fui comandante de bases de dos y de regiones aéreas. Ascendí participando en la promoción general y especial general y la superior posteriormente, en el momento que me correspondía, de acuerdo al proceso que se sigue para esos ascensos. Y tuve la fortuna de servir durante los últimos tres años, hasta el 2023, como comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, fui director del Colegio del Aire anteriormente también. He tenido cargos muy honrosos, sirviendo como comandante de la Fuerza Aérea con el señor presidente y mi general secretario. Pues he tenido una carrera que me siento afortunado por lo que he podido hacer. Mi ingreso a las Fuerzas Armadas fue una decisión muy benéfica y fue aprovechar una oportunidad para tener una educación profesional. Es poco lo que yo en realidad he podido hacer. Más bien gente como el general Bojorquez, que está aquí presente, él es el que apoya y lleva el peso de las operaciones de la aerolínea. Yo únicamente coordino el trabajo de toda la gente que está conmigo en el grupo aeroportuario, ferroviario de Servicios Auxiliares y Conexos, Omeca, Miami, Chica, para tratar de cumplir nuestro propósito, que es servir al pueblo de México, contribuir al desarrollo del país y poder participar en todas estas empresas que son para beneficio de todos. En realidad, no he hecho nada especial y he tenido la fortuna de estar donde he podido servir hasta mis capacidades, que tratamos de seguir mejorando cada día. Volé aviones F-5 hace muchos años, son aviones de combate. Todavía tuve la oportunidad de volar el día último del mes de agosto en mi ceremonia de despedida. Muchas gracias, mi general. Muy contento y muy satisfecho de estar aquí y agradecido de poder transmitirles esta información. Sería cuánto, señor presidente. Muchas gracias. Bueno, vamos. Nos vamos a… como ayer. Ah, quedó una compañera. Sí, sí, pero vamos. Gracias. Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Yusel Carolina, de Código Libre. Señor presidente, parece que el legislativo de Morena está un poco descoordinado, porque aparentemente se precipita decir que va con el plan C, incluida la reforma judicial, y eso alteró los mercados y subió algo el peso. ¿Qué llama hace usted al respecto? Mire, es algo normal, debemos los mexicanos celebrar que la economía de nuestro país está muy sólida, tenemos una economía fuerte, hace dos, tres días se dieron a conocer datos sobre remesas y hubo un incremento del 8 por ciento. Este año vamos a recibir alrededor de 65 mil millones de dólares de remesas, lo cual le agradecemos mucho, 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 mucho a nuestros paisanos migrantes, que envían todo este apoyo a sus familiares en México. Pero también ayer se dio a conocer que se redujo la pobreza en lo que tiene que ver con ingresos de trabajadores, ya se sabe que México es creo que el segundo país con menos desempleo en el mundo, de los países en donde más se ha incrementado el salario. El mes pasado hubo récord en exportaciones de México a Estados Unidos, somos el principal socio comercial de Estados Unidos en el mundo. Entonces, es natural, normal que se den estos vaivenes en cuanto a la apreciación o depreciación de nuestra moneda, de todas formas. Es decir, ayer siguió siendo el peso durante los últimos tiempos la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar, porque llegó en la pandemia a 25 pesos de ayer, ni siquiera llegó a 18, estamos hablando de 7 pesos menos, claro que ya nos estábamos acostumbrando a 16, 60, y dice, bueno, ¿qué pasa?, pues es lo que tiene que ver con los mercados, pero ni siquiera la moneda es algo general, porque hubo elecciones, si ustedes hacen una revisión al día siguiente de que nosotros triunfamos en el 18, se subió el dólar. Yo creo que entonces fue cuando dijo el experto de Chumel que había que comprar dólaritos y metió un lío a mucha gente que le hicieron caso, pero sí hubo ese movimiento. Es más, el lunes este igual subió el dólar con relación al peso y todavía no se sabía bien lo de la mayoría calificada, porque quiero aclararles que de todas las reformas que estamos proponiendo, la que supuestamente produce más nerviosismo en los mercados es la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué creen?, porque el Poder Judicial está secuestrado, está tomado, está al servicio de una minoría de los de arriba. Ya lo he dicho aquí y ellos lo saben muy bien, es hasta vergonzoso. Pero hay ministros que son como empleados de las grandes corporaciones o de los magnates, empleados. Por eso el Poder Judicial en vez de impartir justicia para el pueblo y hacer valer el Estado de derecho se ha convertido en un poder faccioso al servicio de una minoría. de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco. No lo olviden eso, porque si no nos vamos a quedar en el tiempo en que nos engañaban de que el ratero era el que se robaba una gallina, el que se robaba un pavo, el que se robaba un cilindro de gas, el que se robaba una bolsa en el mercado y los grandes ladrones, traficantes de influencia, políticos corruptos, ni siquiera perdían su respetabilidad. En algunos casos, y eso no les funcionó, porque la mayor riqueza heredada de nuestro pueblo, la mayor riqueza de México es la honestidad de nuestro pueblo. Pero se quiso corromper, siempre se ha querido corromper a todo el pueblo y no ha podido, porque somos herederos de grandes civilizaciones en donde no había codicia y esos valores, esas reservas de valores se han mantenido, han resistido. La gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, pero ¿cómo han intentado? Bueno, desde que nos invadieron. ¿Por qué nos invaden? ¿Qué era lo que los volvía locos a los invasores? El oro. Decían, nosotros tenemos una enfermedad que sólo se cura con el oro. Y no olvidemos, aunque se esté repitiendo lo que les dijo Hidalgo cuando lo estaban juzgando, a ustedes oligarcas lo único que les interesa es el dinero, su dios es el dinero. Pero no era así el México prehispánico y nos trasladaron esos valores de honestidad, de fraternidad, de vocación por el trabajo y eso es lo que protege a México, eso es lo que nos da mucha fuerza. Entonces, no pudieron con el dicho de que quien no tranza no avanza, no pudieron manteniendo todo silencio acerca del principal problema de México, sobre todo en los últimos tiempos, en el periodo neoliberal, el problema de la corrupción, nadie hablaba de eso, cuando se dedicaron a saquear a México. Entonces, todavía eso existe y el pueblo quiere cambios, está demostrado, quiere que se vaya purificando la vida pública. Eso fue lo que se manifestó el domingo y se alarman los que se sentían dueños de México. ¿Cómo se va a reformar el Poder Judicial y mis jueces y mis magistrados y mis ministros? No estoy generalizando, porque hay muchos jueces, muchos magistrados, muchos ministros, no muchos, pero sí, hay gente íntegra, honesta. Ahora, ¿a qué le tienen miedo a que el pueblo elija a los jueces, a que el pueblo elija a los magistrados, el que el pueblo elija a los ministros, el que nada debe, nada teme, que no nos conviene a todos los mexicanos que tengamos un poder judicial íntegro con jueces, magistrados, ministros incorruptibles que estén al servicio del pueblo y no de particulares, que no queremos que se establezca un auténtico Estado de Estado de derecho y no un Estado de chueco? Bueno, esto le conviene hasta los de arriba, hasta estos que supuestamente están nerviosos, nada más que son muy conservadores, muy cuadrados. Nos conviene a todos porque el país está progresando, entre otras cosas, porque no se permite la corrupción. Y si hay que reformar el Poder Judicial, vamos a hacerlo. Y de manera ordenada, sin autoritarismos, que se convoque a todos a hablar sobre el tema ya desde ahora. De hecho, el sindicato quiere participar en esto. Sí, yo celebro esa actitud del sindicato, del Poder Judicial. Me gustó mucho la declaración, porque dicen estamos de acuerdo en que se reforme el Poder Judicial y queremos ser tomados en cuenta, queremos que se garantice que no se nos van a afectar nuestros derechos laborales. Pues claro que no se les van a afectar sus derechos laborales, pero si ellos participan se van a dar cuenta de cuál es el propósito de la reforma. Bueno, explicaba yo que Zedillo lo que hizo fue desconoció al Poder Judicial, en particular a la Suprema Corte. O sea, los quitó a todos y les dio su compensación y él puso y no resolvió nada. Acuérdense que Zedillo fue el que le entregó, y ahora lo puedo decir, a los dirigentes del PAN. Al señor, que no tengo nada contra él, no es nada personal, pero es un importante personaje público, Diego Fernández de Ceballos. Ese grupo recibió la Procuraduría General de la República, con Zedillo. Lozano Gracia fue el procurador y ese grupo fue una concesión, pero pues no se avanzó. Creo que en ese tiempo fue lo de la señora que le llamaban la paca. Sí, sería bueno que se refrescara todo eso para los jóvenes, porque no, ya. ¿Cuándo pasó no se movieron los mercados cuando cambió el Poder Judicial? No se acuerda, pero luego nosotros quisimos, después del sometimiento al Ejecutivo, vergonzoso del Poder Judicial, de los ministros de la Corte, cuando imponen las llamadas reformas estructurales, la reforma energética, la Constitución establece que se puede solicitar una consulta ciudadana en estos casos, reunimos con un número determinado de firmas, me acuerdo que reunimos, porque estábamos en contra de la privatización del petróleo, reunimos como tres millones de firmas. Ya estaban de acuerdo el Ejecutivo y el Poder Judicial de que nos iban a batear. Es más, para que no se pensara que éramos ingenuos. Yo antes lo escribí, les mandé una carta a los ministros de entonces, por ahí debe estar, porque ya se habían puesto de acuerdo. Entonces, resuelven que no pueden consultar, no pueden autorizar la consulta, porque las consultas sólo aplican si no afectan los ingresos del gobierno, algo así, una coartada de ese tipo, y rechazan. Bueno, yo traía esa preocupación, ¿qué hacemos con el Poder Judicial? No voy a hacer lo de Cedillo. Vamos a que se reformen ellos mismos. Y aunque es piramidal, porque son jueces, magistrados y ministros, pues pensé, como la ley lo permite y el presidente puede enviar ternas para la sustitución de ministros que se van jubilando, me tocaban creo que tres o cuatro. Les voy a cuidar bien y con uno, dos más, ya de los once podemos tener seis ministros rectos, íntegros, y que a partir de eso se inicie ellos mismos una reforma hacia abajo. Bueno, pues fracasé, porque los que propuse, de cuatro que salieron, dos se fueron con el bloque conservador a seguir sirviendo, a la mafia del poder. Entonces, ya hemos visto, tenemos muchísimos elementos, vamos a decir, hace falta la reforma. Hemos como los jueces que dan libertad a delincuentes y ordenan que se les libere en un plazo no mayor de 24 horas y llega el aviso al reclusorio el sábado en la madrugada. Estamos hablando de personajes temibles. Ya no da tiempo, aunque hay por eso una especie de guardia permanente para ver si llega un oficio de esos que se busque rápido si no hay otra orden de aprehensión por otras razones, por otras causas, por otros delitos. Pero ya no da tiempo. Pero no queda ahí. También resulta que un ministro o dos nulifican una ley aprobada en el Congreso, es decir, aprobada por la mayoría de los diputados y por la mayoría de los senadores. Y el bloque conservador que declaró hace dos años que no iban a aprobar nada de nosotros, como si nosotros estuviésemos promoviendo leyes en favor, como lo hacían ellos, de maleantes, de corruptos, porque todas las propuestas que hemos hecho de reforma, de leyes y de nuevas leyes es para apoyar al pueblo, como la eléctrica y otras un ministro, dos, cancelan la ley aprobada por un poder autónomo independiente y democrático, claro, porque fue electo. Bueno, ante eso ¿qué se hace? Pues vamos al que el pueblo sea el que decida, que elija, no quiere decir que ya con eso se resuelve mágicamente el problema, porque es complejo. Fueron 36 años de política de pillaje en donde hasta en las mismas universidades lo que se enseñó fue únicamente lo relacionado con el materialismo, con el egoísmo y con esta idea de que había que triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Yo les he platicado todas las leyes, reglamentos para nombrar en un cargo a un abogado se pide revisen cinco o diez años de experiencia. Cada vez que podemos quitamos eso. Porque imagínense un abogado con cinco o diez años de experiencia ya perdió, si no es un nombre de principios que los hay, una mujer de principios, no, pues ya perdió todo su interés por impartir justicia. Y si no se pone ese requisito, pues puede estar saliendo de la escuela ilusionado de que va a impartir justicia un joven, una joven abogada, un joven abogado y refresca las instituciones de impartición de justicia con su actuación. porque no está todavía echado a perder. Por eso, aunque no es fácil, sí va a ayudar el que el pueblo elija. y esto no significa que no puedan ser electos muchos de los que están. No es decir, tú eres juez, tú eres magistrado, tú eres ministro, tú no puedes participar. No, 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 que participen y que se busque un mecanismo. Ya nosotros estamos haciendo una propuesta para que el poder judicial presente sus candidatos. mujeres y hombres, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Pero se puede abrir para que las escuelas de derecho, los colegios de abogados presenten y que van a ser muchos para elegir ministros. Pues sí, pero si salen 50 se escoge, la gente vota y el que saque más y se busca que sean hombres y mujeres y desde luego requisitos, pues es eso, tienen que ser abogados, y es un ejercicio de reforma que podría ayudarnos mucho a limpiar la corrupción en el Poder Judicial. ¿Por qué se ha ido a la pregunta del gobierno? Sí, 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 porque ya debería de empezar a hablarse y que no estén pensando. Primero, un consejo a los promotores del nerviosismo, porque no es mano invisible del mercado. Presidente, y hablar. Que le piensen porque es conveniente para el país, que no olviden que si nos ha ido bien y les ha ido bien a ellos es porque no se ha permitido la corrupción y porque México es un país que mantiene invariable su respeto a la Constitución, a las leyes. No hay expropiaciones, no se actúa de manera autoritaria. Acaban de haber elecciones, las más limpias y libres en la historia. y que todas estas reformas son en beneficio de nuestro país y de todos los mexicanos, incluidos ellos. Lo que pasa es que son muy elementales, es increíble. Piensan que porque están leyendo columnas de financieros, de periodistas más que nada, no de financieros. ya con eso. Les voy a contar algo. Cuando estaba la transición hace seis años, ya habían negociado con el equipo del presidente Trump, estaba el presidente Peña, su equipo o los equipos habían negociado un capítulo del tratado en donde se comprometía el petróleo de México y nosotros estábamos ya en la presidencia electa como observadores pero a nosotros nos iba a tocar la aprobación en el Senado y teníamos mayoría. Bueno, se tiene la mayoría, no como ahora que casi se va a tener la mayoría calificada, que eso también es otra cosa que los tiene preocupados. ¿Cómo si se fuese a utilizar esa mayoría calificada para cometer injusticias, para robar, para saquear, como lo hicieron ellos? ellos. Bueno, el caso es que había un capítulo como de 50, 60, 80 páginas en donde se entregaba el petróleo de manera diplomática. nuestro petróleo. Y cuando me informaron dije no, no, esto no. Y se rompieron las negociaciones. Como pensaban que me iban a convencer, pues se quedó todo en silencio y qué bueno que hubo prudencia. Pasa una semana y desesperado. Y la amenaza, el chantaje. va a haber fuga de capital, va a haber devaluación, viene una crisis tremenda. Sí se sabe que están rotas las pláticas para el tratado. Dicho en lo alto y me buscaban y me buscaban para eso, hasta los más cercanos a nosotros, porque ya se habían acostumbrado a eso. Cuidadito, no te metas, porque si no hay crisis. Bueno, ¿y dónde queda la justicia? ¿Y dónde queda la honestidad? ¿Y dónde queda la libertad y el Estado de derecho y la soberanía? ¿Dónde queda eso? ¿Qué pasó? Nadie quería informarle al presidente Trump que estaban rotas las relaciones, o sea, que no había ya negociación sobre el tratado, hasta que el representante, por cierto, un agente muy inteligente del grupo de los negociadores de Estados Unidos, que siempre ha sido un buen político, profesional en la construcción, creación, elaboración de acuerdos y de tratados, porque nosotros teníamos también a un buen internacionalista, especialista en cuestiones comerciales, Jesús Seade, que es nuestro embajador, en China ahora, y ya se conocían los dos, porque habían participado en otra negociación, eso nos ayudó también mucho. Pero bueno, este señor fue el que le informó al presidente Trump, le dijo, pues, está así, no avanzamos, están rotas las relaciones. Yo tenía más presiones del gobierno anterior, de los altos servidores públicos, que de Estados Unidos, porque no había más que ruptura, pero acá era presión y presión. Y dice el presidente de ese entonces, Trump, ¿y qué quiere AMLO? ya le llevaba esto, era así una tarjeta. Está bien, está bien, y ustedes ven el capítulo del tratado y es esa tarjeta, son dos párrafos y la 60 cuartilla para afuera, que ya habían negociado. ¿Y qué problema tuvimos nosotros, pero también qué problemas tuvieron en Estados Unidos? Nada, nada, porque muchas veces es por cuestiones ideológicas y estos asuntos la política tiene más que ver con el juicio práctico. entonces, explico esto para que nadie esté pensando que las reformas al Poder Judicial van a perjudicar. No, al contrario, es para que se imparte justicia en México para seguir combatiendo la corrupción, para que el país no sea un país de unos cuantos, que hay una auténtica democracia y no es ninguna imposición quién quién va a decidir el pueblo y que no me vengan con el cuento de que el pueblo no sabe de esto. ¿Cómo no? El pueblo es sabio, sabe muy bien, además, cómo se prepara una consulta o una elección de jueces, de magistrados míos. Pues, primero se lanza una convocatoria, se definen las reglas, que todos participen, todos. Claro, tienen que haber reglas básicas, esto que hablamos, pues, tiene que ser un abogado, una abogada. No hace falta maestría ni doctorado, no, 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 licenciatura, porque hasta ahí, claro que si tienen maestría y tienen doctorado, pues, mejor, para el requisito, pero licenciatura. Y no poner candados, si acaso sería resolver lo del número, porque puede ser que sean muchos, pero eso también se podría resolver hasta con un proceso de insaculación, o sea, se pueden inscribir 500 para ser ministros, y en un proceso de insaculación. Tal en, qué sé yo, 100 y se cuida de que 50 hombres, 50 mujeres, pero todos tienen derecho a inscribirse. Y ya cuando se defina, pues, ya se hacen las boletas, una sábana, ahí están todos los nombres, y ah, pero antes un mes, dos meses, tres meses, y hasta aquí prestamos la mañanera. Que vengan, soy abogada, me formé en esta escuela, soy de este pueblo, estoy trabajando de juez y no tengo nada de qué avergonzarme porque he actuado con rectitud, y estos son mis casos que he resuelto y los he resuelto por esto y ya la gente va a decir sí, pero no dijiste esto, no dijiste esto, no dijiste esto, todos al escrutinio público. y otros, estudié derecho en la UNAM, estudié derecho en la libre derecho, estudié en la Universidad de Nuevo León, estudié en la Universidad de Juárez, autónomo a Tabasco, estudié en todas las universidades, o llevo ya tanto tiempo trabajando en el Poder Judicial y se logra un acuerdo con los canales del sistema de comunicación del Estado, los públicos que estén, creo que hasta la Suprema Corte tiene un canal. Sí, la Corte y el Poder Judicial tienen eso. Sí, ahí y se integran una campaña quiénes son y se da un tiempo y ya luego se vota y ya se decide cuándo se da el cambio, porque tiene que haber un proceso de transición, pero hay que hacerlo. También que no se olvide que durante mucho tiempo se elegía a los integrantes del Poder Judicial, a los ministros de la Corte, eran magistrados, pero eran electos. Por eso cuando fallecía era o renunciaba al presidente, quien lo sustituía era el presidente de la Corte, de un origen popular, porque era electo. Cuando fallece el presidente Juárez, el que llega en sustitución es el presidente de la Corte, Sebastián Lerdo de Tejada. Pero había elecciones. En la democracia original de Estados Unidos, hay un libro que se llama, lo recomiendo, La democracia en América, de Alex Tocqueville, se habla de cómo se fundó Estados Unidos y cómo fueron creando sus poderes a partir de la democracia. Todavía hay lugares en Estados Unidos, en donde si se va a podar un árbol de un parque, los vecinos se reúnen y tienen que consultar. Se vota y eso viene desde la fundación de Estados Unidos. Es que la justicia está por encima de los mercados. o sea, es cuando es como cuando se tiene que optar entre derecho o justicia o cuando tienes que optar entre progreso o esclavitud. Presidente, ya habló. son cosas de definición. la gente quiere eso. Yo entiendo que las cúpulas de manera irracional y diría convenenciera, porque podría usar hasta otra palabra más fuerte, pero no piensan en el país, a veces se obnubilan, una especie de ceguera. Y ahí los veo, porque como aquí vienen a informarme de todo el país y es un buen mirador, ahí los estoy viendo, todo lo que hace, porque no es espontáneo. Yo nada más le digo a la gente, sobre todo a los de clase media, no vayan a hacer caso a gente inexperta estos que, como ya no los voy a mencionar, pero los que recomendaron hay que comprar los dolaritos, porque les va a ir mal. O sea, la economía de México está muy fuerte. ¿Es que el país se debiera conocer y se iba a ser en el país? No, ¿por qué se ocultan las cosas? ¿Por qué se van a ocultar? Sí, yo envié un paquete de iniciativas, del día 5 de febrero, aniversario de la Constitución del 17, y ahí va esa iniciativa. Y además, siempre estamos hablando de que hace falta hacer reformas a la Constitución y que la actitud de los conservadores y de sus achichincles en el Congreso ha sido votar todo en contra, pero lo mismo en la Corte. Pero pues es de dominio público, hasta me querían censurar, no se acuerdan cuando presenté todas las iniciativas, a ver si mañana, no, mañana no, porque es sábado, pero el lunes vamos a recordar el discurso del 5 de febrero, de ahí está explicando y no pasa nada. La otra cuestión, dice, ah, es que hay sobre representación, hay que apegarse a lo que establece la Constitución y ya ¿quiénes hicieron esa reforma? Ya, sí, ahora las desconocen. Es de veras el mundo al revés. Yo espero que esto se vaya resolviendo, va muy bien, vamos, mucho, mucho, muy bien. Y donde hay problemas, de que tengan algunas dudas, existe la posibilidad de contar los votos, voto por voto, casilla por casilla. me llena de satisfacción eso, porque no le hace que lleve tiempo. ¿Hay algún otro país en el mundo que tenga este sistema o esto sería inédito? ¿Hay algún otro país en el mundo que tenga la elección popular de los magistrados? Sí, sí hay, hay otros países. donde se elige y donde no se elige por lo general los poderes judiciales son cooptados. Entonces, sí va a ser algo extraordinario, inédito. bueno, en elección directa, pero nos va a ayudar mucho. ¿Cómo se elige a los presidentes municipales, que son más que los jueces? ¿Cómo se elige a los diputados federales? ¿Cómo se elige a los senadores? ¿Cómo se elige a los gobernadores? ¿Cómo el pueblo elige al presidente, en este caso a la presidenta? ¿Por qué no va a elegir? ¿Por qué no se va a elegir con un buen método a jueces, a magistrados, a ministros? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué tiene que ser una cosa cupular? Y estamos hablando de una reforma, porque al final esto es lo que les preocupa a los traficantes de influencia? Porque hay otras. Pero yo cuando empecé a ver de que nerviosismo en los mercados, no, ya sé, ya sé, es que tienen a algunos ministros como llaveritos, de veras, es vergonzoso. No, 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 no. ¿Qué le van a deber al pueblo? No, le deben al señor, al patrón. No, si queremos consolidar la democracia en México, es el pueblo el que decide y esto es para bien de todos, lo que pasa que se malacostumbraron y pues no quieren los cambios. por eso son conservadores, porque quieren conservar, quieren mantener el status quo, pero el país requiere de cambios, requiere de la transformación, de seguir adelante en lo que ya iniciamos. ahora, si los legisladores dicen no, pues no, pero yo tengo la obligación antes de irme de decir está mal el Poder Judicial y propongo esto para que no vayan a decir el día de mañana y ustedes qué hicieron o por qué no lo propusieron. ya si se acepta, no se acepta, ya eso es otra cosa. ¿Se complica a la justicia con la China o por que la justicia de la muerte? No, ¿por qué? Si ella, según tengo entendido, lo planteó en su campaña o no lo planteó. Sí, sí. Y hablando de esos recursos y transición, presidente, ¿tiene dinero suficiente la presidenta electa, ya está atravesado un dinero para ella y de cuánto es? ¿Dinero para? ¿Tiene dinero suficiente o hay una partida ya establecida de transición para esta presidenta electa y de cuánto estamos hablando? No hemos hablado de eso. Nos vamos a encontrar. El lunes, ¿no? ¿No hay algo para ella? No hay problema, es que el gobierno tiene ahorros. Como ya no permitimos la corrupción y hay un gobierno austero, siempre hay ahorros. Es como el caso del Fonden, dice, ya no está el Fonden. tenemos para atender al pueblo, para auxiliar al pueblo todo, todo lo que se requiere, como se demostró en Acapulco y en todos lados. el huracán que afectó las costas de Oaxaca, más de 30 municipios. Por cierto, aprovecho para decirle que ya voy a ir, porque nada más nos falta la última entrega de apoyos a más de 30 gobiernos municipales. fue la gata, ¿no? A todos se les apoyó, a todos. En Tabasco, en Chiapas, lo mismo, Veracruz cuando el huracán, a todos. Bueno, yo creo que el general tiene más fresca la información, porque ellos ayudan con el plan DN-3 y también el plan marina, pero recursos, afortunadamente los tenemos. ¿Quieren ver cómo estuvo la recaudación hasta mayo? ¿Quieren ver? A ver, vamos, dile a… Ponlo. Es que ustedes me llevan a que yo tiré aceite, yo tiré aceite. Estos son tributarios, son los impuestos, 5.5, arriba en términos reales, total de la recaudación, 0.6, arriba. En el tributario, a estas fechas, de enero a junio, era un billón 934, ahora dos billones 135, 201, 201 mil más, total de ingresos 119 mil más, en términos reales, es decir, descontando inflación. Entonces, estamos bien, pero les voy a mostrar, ayer les dije que le había enviado un mensaje a la virtual presidenta electa y me confundí porque el día del triunfo le hablé por teléfono, pero sí le mandé un mensaje el cierre de campaña. ¿Cómo estaban aquí? Yo estaba yo ahí. al final me gustó mucho su discurso y ya lo encontramos, porque yo me equivoqué, porque pensé que era el del domingo, no, fue el del miércoles, miércoles fue el cierre. y me aclaró Beatriz que me ayuda y que ya les dije que la voy a invitar un día a Beatriz, a la mañanera, para que yo les diga en qué me ayuda, que me ha ayudado mucho, no es primera dama, nunca sí, porque todas las mujeres son iguales. y además, no se vota por la primera dama, se vota por el presidente o, digo, candidato a presidente o candidata. afortunadamente en eso se avanzó también. desde el principio decidió que no iba a jugar ese rol y está dedicada a sus cosas, a la academia, a la investigación, pero en el tiempo que le queda libre me ayuda a veces, no, bastante me ayuda y sobre todo porque tengo con quién hablar de cosas. Siempre se necesita, no puede uno salir adelante en una lucha sin el apoyo de la familia y sufren mucho todos los hijos yo le he pedido a mis hijos que no dejen de aclarar todas las calumnias que han padecido, que se pongan los tres a escribir quiénes son, qué han hecho, porque les ha tocado padecer mucho en el tiempo de la oposición, sobre todo a los grandes que eran muy difícil para ellos, hasta en la escuela. Y los acuerdos que tenemos de familia de que mientras yo estuviese en activo no iban a participar en nada en cargos públicos, en nada. Ahora ya van a actuar, pero tienen que aclarar todo. y como son honrados porque así fueron educados por la afinada mamá y por el papá, van a sacar un documento, se los sugerí. no sé, ya, pero les dije, no dejen nada pendiente y aguanten, aguanten, porque cuando se lucha por una causa justa, siempre se padece, se sufre, es la cuota de humillación a la que hago referencia, que se tiene que pagar y aprovechar, aprender bien del porqué de las cosas, y no odiar a nadie, no ver a nadie como enemigo, si acaso verlos como adversarios a vencer en buena élite, no como enemigos a destruir. Y no olvidar que sólo siendo buenos podemos ser felices. Señor, no se refiere, pero en su caso, si sus hijos así lo deciden, ¿podría seguir en los reservadurismos? No, eso, no, 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 yo ya termino y lo que va a haber hacia adelante es la continuación con los cambios que naturalmente se van a producir de la transformación que iniciamos millones de mexicanos. Pero si ellos no deciden ¿voy a continuar? ellos son libres si deciden seguir participando lo van a hacer, pero no me van a representar porque yo ya concluyo y no voy a tener representante y sólo atendería yo un llamado de mi presidenta también haciendo uso de mi derecho a disentir toda la vida pero es lo único nada de que yo conformo el movimiento voradorista porque yo soy amigo de Andrés Manuel yo conformo el movimiento obradorista porque yo luché junto a él desde el inicio yo conformo el movimiento obradorista porque soy hijo de Andrés Manuel no no eso no es más no quiero repito nombres de calles no quiero monos como como se llama eso estatua es que así dicen en el norte ya les platiqué que una vez andaba yo buscando un salón y le preguntamos en el norte un señor andamos buscando este salón ah sí mire de ahí donde está el mono hacia la derecha yo no voy a decir quién era no por respeto pero entonces nada de eso tampoco o sea no yo no no voy a conferencias no acepto ninguna invitación a ningún tipo de actos públicos políticos y voy a procurar este también quiero mucho mucho imagínense son millones de hermanas de hermanos mi familia porque nos queremos mucho porque no saben sí saben pero nos abrazamos con la gente del pueblo nos queremos mucho nos nos besamos con hombres y con mujeres hombres grandes que lloran y yo también porque esto ha sido muy intenso pero ya terminó mi ciclo ya y no vuelvo a participar y desde luego que vamos a guardar todos los recuerdos todos eso ¿quién nos los quita? pero ya nos estamos poniendo nostálgicos no 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 mire mire esto me salió del corazón ese día todo me sale del corazón aunque la política es cabeza y corazón y carácter y es razón y pasión pero aunque piense igual que tú sobre que el poder es humildad la verdad la verdad estoy muy orgulloso y eso lo digo tú eres lo mejor que le ha pasado al país en estos tiempos no cabe duda que México y su pueblo están benditos este es el miércoles del cierre ese es el que yo pensaba que había sido el domingo pero no debemos estar muy contentos porque Claudia es de primera de primera y me da mucho gusto me da mucho gusto que ya hasta quienes no nos ven con buenos ojos a nosotros a ella la están aceptando respetando qué bueno qué bueno porque esa unidad es importante ahora vienen las elecciones en Estados Unidos y siempre ya saben ustedes cómo son las elecciones se tensan las cosas ¿saben cuándo le va le ha ido mal a México o se ha facilitado el que se afecte a nuestra soberanía cuando nos agarran desunidos cuando la guerra de intervención la invasión estadounidense claro que está en el movimiento de liberales y de conservadores pero se necesitaba la unidad para defender a la patria pues salieron unos conservadores conocidos como los polcos a cuestionar al mismo Santana que pertenecía al bloque conservador cuando se requería unidad nacional entonces ahora me da mucho gusto de que todos están contribuyendo ayudando y también decirles a mí me tocó una etapa son circunstancias pero en una segunda etapa ya son otras las condiciones ya avanzamos mucho faltan cosas entonces se pueden llegar a acuerdos puede haber diálogo siempre ha habido pero como decía Juárez hay veces que a los reaccionarios hay que hablarles con energía y fuerza porque no no entienden también me tocó eso pero hacia adelante sin abandonar principios sin abandonar ideales puede ser otro estilo y eso es bueno para el país y ya no seguir burlándonos ya ya pasó ya lo que pasó pasó ya ya yo creo que la gente ya está muy clara ya no hace falta estar hurgando ¿saben cómo se le dice cómo se usa en tabasco hurgar? es hurgar qué rico es nuestro lenguaje nuestra lengua castellana y los modismos y el habla de nuestros pueblos qué riqueza este cultural vamos a esperar nada más que terminen ¿cómo va el conteo? ya la presidencia ya se acabó ya terminó sigue pues no le tienen que notificar bueno el fin de semana el domingo se entrega la constancia de mayoría pero quiero ya decir oye ya vengo que dijo ayer que probablemente se lo hubiera con usted el lunes si 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 ya lo dijo si 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 lo dijo si va a ser una reunión que vamos a platicar y seguramente ella les va a informar a ustedes pero es un encuentro un encuentro para platicar ponernos de acuerdo sobre la transición y ella ya les informaría yo la voy a invitar a comer no eso es no nos vamos a encontrar formalmente se va pues vamos a platicar sobre la transición y es probable si ella si lo decide que informe ya sea de manera directa con ustedes aquí si lo desea o en su casa de de campaña este o mediante un video mande la doctora estaba informando a través de sus redes por ejemplo así puede ser pero si si yo le invito a comer el lunes ¿tienen un informe sobre el costo de los aviones sobre los 20 que adquirieron los señales? sí ¿qué precio? lo pueden lo de los costos de los aviones y la operación sí hay creo que tienen una lámina son 20 aviones el costo es de 750 millones de dólares totales presupuesto se han efectuado pagos hasta mayo iban 39 millones de dólares se pagaron 8.2 en este mes que se deducirían de los 41.25 que estaban de junio a diciembre serían 33.1 más o menos lo que quedaría o 33 cerrados en 2025 son 211 2026 243 y 2027 214 y el proyecto de presupuesto de inversión está registrado ante la Secretaría de Hicienda incluye costos de escalación importación e inicio de operaciones eso va a ser posible teniendo las aeronaves más rutas nacionales y también las internacionales que mencionamos es compra gracias ya la compañera que quedó pendiente buenos días la presidenta electa ayer comentó precisamente que se reuniría con usted el lunes ya comentó que comería probablemente y ahorita delineó en general su propuesta de la reforma judicial usted insiste en que sea la elección de los jueces magistrados ministros ¿cuánto costaría más o menos tienen alguna previsión si eso costaría usted dice que se pueden usar los medios públicos pues para que la gente que quiera participar una convocatoria pública que participe en todos los sectores se tendría un estimado de cuánto podría costar y bueno aparte de la reforma judicial y electoral hay otras reformas pendientes que son importantes como la reforma constitucional de los pueblos indígenas como la del agua y medio ambiente como la de pensiones esa sería mi primera pregunta gracias soy Tania Damián de ángulo 7 sí en efecto son creo que 20 iniciativas sí me refería a esta del Poder Judicial porque esa es la que está causando lo del nerviosismo pero hay otras muy importantes está por ejemplo la de la vivienda el derecho a la vivienda para los jóvenes trabajadores que se van a construir esto es un proyecto de la presidenta electa electa ella está planteando y se tiene en los fondos creo que construir un millón de viviendas con facilidades para los jóvenes pero viene en una de estas iniciativas está también lo de la reforma electoral está lo de el aumento al salario mínimo que nunca se dé por abajo de la inflación está el que la guardia nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa son varios reforma pero todas para seguir beneficiando al pueblo y fortaleciendo la economía del país todas la de los pueblos indígenas que también está pendiente también la de los derechos a los pueblos originarios sería bueno a ver si el lunes ya las tienen ya las habíamos presentado entonces teníamos las 20 sí son 20 sería bueno ¿no? las tienes así listadas a ver adultos mayores porque es que esta se requiere volver a reformar porque estaba está en la Constitución a partir de los 68 años y es a partir de los 65 entonces ya queremos que quede además aquí hay un compromiso que hizo también Claudia y sus compromisos los va a cumplir de una pensión especial a mujeres a eso entonces es que estas son iniciativas esto es lo que yo envié y en el Congreso las comisiones pues van a a a a revisar y a ampliar corregir y en su caso aprobar lo de personas con discapacidad por ejemplo no está en la Constitución el derecho a la rehabilitación si está el derecho a recibir la pensión no está en la Constitución el sembrando vida y se quiere elevar a rango constitucional los apoyos directos a pescadores campesinos los precios de garantía los fertilizantes gratuitos las becas ya están pero aquí la presidenta legítima hizo el compromiso de las becas universales para primaria porque ahora el nivel básico recibe beca pero no es universal deben de ser como unos cinco o seis millones de familias que reciben becas en el básico en el nivel medio superior sí es universal son todos y en el nivel universitario son como 500 mil en total son como 12 millones de becas pero claudia lo que quiere es fortalecer más el nivel básico y se va a ampliar para que sea universal y eso requiere también reforma constitucional todo esto tiene sus fondos o sea para que no se piense porque antes salía la mala costumbre de establecer los derechos en la constitución y se quedaban como letra muerta adelante el cinco ya bueno los quieren ver todos ah está cinco el que les hablaba yo de que los trabajadores puedan ser dueños de su casa es lo del infonavite garantizar la atención médica integral gratuita y de calidad para todos el prohibir el maltrato animal prohibir ya el fracking y no otorgar concesiones a mineras a cielo abierto hacer respetar las zonas con escasez de agua sólo dar concesiones para uso doméstico o sea en esas zonas prohibir la comercialización de vapeadores y drogas químicas lo de los vapeadores que hace muchísimo daño y ahí están las empresas estas cigarreras presionadas presionando corrompiendo a todos los que pueden o se dejan o les gusta el aumento de salario mínimo siempre por encima de la inflación esto porque todo el periodo neoliberal el salario se incrementó en promedio por abajo de la inflación nunca más salario mínimo de maestros policías guardias nacionales soldados marinos médicos enfermeras por encima del salario promedio de trabajadores afiliados al IMSS eso está también proponiendo a revertir las reformas de pensiones del 97 y del 2007 garantizar el derecho a la educación y al trabajo es lo de jóvenes construyendo el futuro yo sembrando vida ya lo planteé a los trenes de pasajeros el regreso a los trenes de pasajeros eso es importantísimo volver a comunicar el país no ya yo nosotros vamos a tener terminado el tren Maya que no es poca cosa nosotros vamos a dejar como dos mil quinientos kilómetros de trenes de pasajeros yo creo que es como ir de aquí a a Tijuana ya les vamos a ir informando es que hay muchas cosas muchas muchas sí que es los trenes de pasajeros la reforma electoral jueces magistrados del poder ya serán electos por el pueblo esta es la que les dio salpullido pero imagínense nada más porque tienen a sus representantes no hay representantes del pueblo y es muy importante la guardia nacional formada parte de la serena este este es importantísimo que tampoco les gusta la austeridad republicana que ningún servidor público o sea dejarlo sin posibilidad de que lo malinterpreten gane más que el presidente como sucede actualmente porque están violando la constitución y eliminar las dependencias de organismos onerosos elitistas supuestamente autónomos que no sirven para defender al pueblo para apoyar al pueblo que se crearon para defender a los traficantes de influencia para proteger la corrupción entonces son todas las presidente preguntarle respecto a Puebla ¿cómo vio el triunfo de Alejandro Armenta? ¿qué espera para este estado? y si se va a reunir con los gobernadores electos si se reuniría con los gobernadores electos estamos hablando de si se reuniría con los gobernadores electos de Morena y ¿cuándo vendría a Puebla? Sí pues ahora no 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 hay este todavía ese planteamiento porque falta ¿no? lo de la visita con o la entrevista con Claudia después que ya se terminó el conteo yo recuerdo que se los comentaba ¿no? que al día siguiente de nuestro triunfo estuve aquí en Palacio me entrevisté con el presidente Peña al día siguiente porque pues todos aceptaron no tuvimos problema ahora pues tuvimos que esperar porque vieron lo que sucedió no no quiero ya referirme a eso pero ya para el lunes ya podemos platicar sobre la transición desde luego esperar después porque vienen los procesos de impugnación y al final entregan la constancia sí de presidenta electa y luego ya presidenta constitucional el presidente qué opina sobre la situación postelectoral en Jalisco ahorita la disputa que hay entre Morena pues se está hablando bastante de eso yo lo que propongo recomiendo es de que se espere a que se cuenten los votos que se revisen las actas pero que no se hagan juicios adelantados que se esperen a ver cuál es el resultado la transparencia y se está llevando a cabo un conteo entonces ahí se va a saber presidente y solamente dándole seguimiento a un tema que planteé hace tiempo es el tema de las avionetas y aprovechando que está aquí el general Luis Cresencio Sandoval los campesinos insisten bueno me han escrito que habrían pues estas avionetas que inhibirían la lluvia en esta zona de Tehuacán y bueno saber si hay algún reporte por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional saber qué avionetas de qué personas y de qué empresas a lo mejor no es cierto pero ellos quisieran el reporte porque la Sedena pues tiene esa capacidad digamos saber qué avionetas vuelan en esta zona de Tehuacán a qué personas físicas pertenecen o a qué empresas pertenecen y si saber si habría alguna posibilidad de que se presentara este reporte pues o nos dieran a conocer este reporte yo creo que no habría problema que se informara la semana próxima sí muchas gracias nos vamos nada más porque él viene de Oaxaca les digo les digo no ahora pero para el lunes nada más nada más y nos vemos nos vemos el lunes ah voy voy a salir voy a salir ahora vamos a al Tren Maya toda la supervisión vamos a estar en Chiapas en Tabasco Campeche Yucatán Quintana Roo ya dije vamos a hacer todo afortunadamente está bajando y nos da mucho gusto en los últimos tiempos y en la zona de sí pero donde estaba más que era Fronte de la Comalapa Chicomucelo ahí les hemos seguido trabajando este y hay bastante vigilancia sí 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 estamos pendientes estamos muy pendientes porque no pones la foto del puente estamos por terminar allá en esa zona pues sí miren esto esto es de ayer ya está a punto ese la concordia ya hemos hablado de que se trata de dos puentes en este embalse un puente aquí y otro en un poblado conocido como Rizo de Oro este es el este es el embalse de más agua en todo México es donde está la presa la angostura pero si se se nota que falta agua a ese ayer pero va a ser un puente son un poco más de 700 metros y este puente va a permitir comunicar a toda la sierra con Tuxa ese lo vamos a inaugurar no sé exactamente pero es y se dan cuenta de lo que es la ingeniería no aquí de cómo con lanzadoras se va acomodando y luego los equilibrios hay una que es tomada al salir el sol que es artística miren estamos trabajando en eso bueno nos vemos Dios 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 Dios